Música Son on mi celular, una llamada tuya mujer Muy feliz contesté, mi amor como te va Yo aquí paso los días pensando en ti Así paso las noches, no soy feliz El tiempo y la distancia me hacen sufrir Pero con nuestro amor estoy aquí No te preocupes Juan Que yo te esperaré aquí Yo te logro de ti Nunca dudes de mí Aunque extraño tus besos y tu valor Aunque no estás conmigo yo siento amor Aunque muchos me dicen que es ilusión Nadie puede mandarte en el corazón Aunque extraño tus besos y tu calor Aunque no estás conmigo yo siento amor Aunque muchos me dicen que es ilusión Nadie puede mandarte en el corazón Música Yo te lo prometí Me casaré contigo Esther Construiré nuestro hogar Y una vida feliz Trabajo día y noche por construir Una humilde casa donde vivir Trabajo día y noche por conseguir Un futuro mejor Un futuro mejor Música Yo te lo prometí Me casaré contigo Esther Construiré nuestro hogar Y una vida feliz Con lágrimas en los ojos Te digo adiós Siento que el alma mía se parte en dos Cuídate vida mía Confía en Dios Él te protegerá Y a mí también Música Con lágrimas en los ojos Con lágrimas en los ojos Te digo adiós Siento que el alma mía se parte en dos Cuídate vida mía Confía en Dios Él te protegerá Y a mí también Música 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 Música